Un homenaje a los empresarios, un homenaje a los emprendedores y queremos darle las gracias por el respaldo a tantas y tantas personas que se unieron a esta campaña, al restaurante Asado Chavita que nos ha acogido, que nos ha recibido, que nos ha hecho sentir como en casa a esta hora una multitud presente y pues señores, yo simplemente hago un pequeño intro porque la información la tiene don Cristian, la información la tiene don Silvio y yo quiero enviarles a todos a la distancia un abrazo, un beso y un agradecimiento enorme por acompañarnos y por hacer parte de esta familia de las voces del fútbol. Muchachos, ¿cómo les va? Y a todos allí en el restaurante y a toda la gente que nos escucha, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Robinson, que gusto, un saludo muy especial para usted para todos los oyentes y los invitados especiales que tenemos en esta tarde acá en las voces del fútbol, estamos en La Cariñosa, los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, estamos en YouTube Live y en Facebook Live las voces del fútbol Manizales. Estamos en el restaurante Asado Chavita, un restaurante que nos abrió las puertas para tener este evento tan maravilloso, este espacio grande con todos ustedes, con tanta gente bonita acá en La Cariñosa. Usted no sabe, Robinson, acá ya está repleto, la decoración espectacular. Y bueno, los invitamos, tenemos boletas también, además de todo lo que vamos a entregar acá, boletas en redes sociales para que participen con nosotros, inscribiéndose en el YouTube, las voces del fútbol Manizales y nuestra cuenta en Twitter arroba vocesfutbolco. Vamos a entregar boletas mañana para el partido frente a Nacional, partido a las 8 y 5. El Once Caldas concentrado desde la noche anterior, el Once Caldas concentrado y ya listo para lo que va a ser este compromiso. Hoy ya convocó con todo su grupo, con dos novedades, la llegada de Mauricio Gómez y la llegada del jugador Alejandro Artunduaga como novedades al grupo de convocados y la salida del jugador Jorge Méndez, que sale del grupo de 18 del equipo, lo mismo que Diego Valdés, que por lesión no estará. Más adelante les estaremos contando sobre la nómina principal. Don Silvio Rivera, ¿cómo le va? Bienvenido acá en este espectáculo maravilloso en el restaurante Asado Chavita. ¿Qué tal, Cristian? El saludo cordial para usted, para todos los oyentes de RCN, los 1450, a todos mil y mil gracias por estar con nosotros, lo planificado de Robinson. Salió de tal manera, ¿no? La gente contenta, ha llegado a las personas que nos debemos. Y ese homenaje que se le hace a los empresarios de la ciudad de Manizales, hombre, Asado Chavita, sí, salió elegido, pero mucha gente que trabaja por eso de la economía, nuestra economía, a usted mil y mil gracias. Pero por supuesto, de una vez, gracias a Julio César Agudelo, acá está Don Ítalo Betancur, está también toda la gente de RCN para poder sacar este sonido maravilloso. De una vez, don Cristian, los invitados, yo soy los protagonistas, por favor. Venga, por favor, yo por este lado, por favor. Voy a invitar a Chavita, que es la persona que nos abrió las puestas, Robinson, para este evento, para este evento de llegar acá y traer 100 invitados. Son nuestros oyentes, invitados especiales. A propósito, a todos los colegas, un abrazo. Hoy es el día del periodista deportivo, el cumpleaños de la ciudad de Manizales y tantas cosas por celebrar. Saludo a Chavita, bienvenida. Buena tarde y gracias por abrir las puertas a las voces del fútbol. Con todo el corazón, don Silvio, abrirle las puertas a toda esta gente tan maravillosa que nos ha apoyado siempre y que nos ha tenido en cuenta para este gusto tan bueno como son la frijolada. Y sabe que, Robinson, yo se lo decía, a uno le da alegría llegar a un lugar de estos y encontrar la amabilidad, el servicio, la calidez humana de una persona que tiene que ver mucho con RCN porque inició ahí a unos pasos de RCN, un poquito así corto historia de ese inicio y lo que es hoy Asado Chavita. Sí, hace 21 años iniciamos Asado Chavita y una de las primeras emisoras que nos visitó, lo que fue a colaborarnos aún para levantar la carpa fue RCN y estaban unos hombres adorados y unas periodistas queridísimas que siempre estaban ahí colaborándonos y ayudándonos. La primera publicidad me la regalaron ellos en un partido de los Sejaldas. Qué belleza, qué historia maravillosa. Mil gracias, de verdad, y espero que la gente salga muy feliz. Las cogieron como el mejor sitio para comer frijoles. Pues entonces los vamos a probar, ¿no? Sí, claro, hay que probarlos y se van a dar cuenta que sí son los mejores frijoles en Asado Chavita. Muchas gracias a ustedes por venir y por estar siempre apoyándonos. Muchas gracias, Chavita. Es la gerente, el aplauso para ella de todas las zonas. Robinson, le cuento, el marco es espectacular, Cristian. La calidad de gente que hay acá, hombre. Hinchas del Once Caldas de muchos años. Hay gente muy joven. Venga, don Héctor. Fabio Valencia, hombre. Venga, por favor, don Héctor. Hombre, acá está nuestro relator, el hombre del fútbol. Le cuento, don Robinson. Hizo las delicias del público entregando toda esa cantidad de detalles que ha traído las voces del fútbol para todos los oyentes. Don Héctor, bienvenido. Buena tarde. Muchísimas gracias, mi estimado Silvio. Ya había saludado a todos los presentes en este importante sitio de la ciudad de Manizales a nuestro director en los Estados Unidos. Muchas gracias y felicitaciones porque son dos años de sacrificio, de lucha, pero creo que con la acogida del público y de la audiencia eso premia y paga todo sacrificio, mi estimado Robinson. Yo quiero que escuche ya a usted, en Nueva York, mi estimado director, escuche dos cositas. Primero, lo que va a responder la gente que nos acompaña. Cien personas, vinieron todos a pesar de la lluvia que encanta a Manizales en este aniversario número 173. A pesar de las dificultades, aquí estamos todos. Solo falta que nos sirvan el platito de frisoles, pero no importa, vale la pena esperar. Señoras y señores, un aplauso para las voces del fútbol. Robinson, escuche lo siguiente. Señoras y señores, yo escucho los mejores, yo escucho... ¡Las voces del fútbol! Muchas gracias, Silvio. No, no, mejor no puede, don Robinson. Conclusión, ¿lo escuchó? Espectacular, don Silvio. Muchísimas gracias a toda la gente, a don Héctor, toda la gente. Ya vamos a hablar con un montón de personas que, reitero, hacen parte de esta familia, porque las voces no somos nosotros, no. Las voces somos todos. Las voces somos todos. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte, señores. Vamos a hacer un corte y ya estamos de nuevo en este evento que estamos haciendo en Asado Chavita, haciéndole un homenaje a los emprendedores, a los empresarios y, por supuesto, a nuestros clientes y a nuestros oyentes, que son la base fundamental y el origen de este proyecto. Señores, estamos con DirecTV, se viene la catarsis y solo la vas a vivir por DirecTV y DirecTV Go. Llama ya al numeral 332. Aplican términos y condiciones. Visita directtv.com. Vamos a tomar un cafecito de Águila Roja, una doce en territorio colombiano. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacer lo mejor. Qué rico el café. ¿Qué? Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. ¡Veamos amigos! Café Águila Roja. La cariñosa. Usa autos rasautos. Usados, seleccionados con buen pasado. Y entregados con mantenimiento. Negociaciones claras, rápidas y seguras. Gestionamos su crédito. Recibimos su vehículo de mayor o menor valor. Atendidos directamente por John Zuleto. Claro que sí, sí señor. Usa autos rasautos. Frente al batallón. No dejes que te saquen tarjeta roja. Le parece que al principio busqué el empastre y me salió una cosa toda rara. Por eso es que me demoré mientras buscaba el otro. Y a tiempo comunícate ahora con nosotros y realiza las revisiones de tu modo. Le charcan los ojos a usted por allá yo creo. No dejes que te saquen tarjeta roja o pesado al 302-224-3912 y agenda el día y la hora que desees o visítanos en la vía al Magdalena. Sí señor. Me gusta mucho escuchar hablar de toros, pero no estar en corridas porque no me gusta el maltrato a los animales, pero me gusta escuchar hablar de toros. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Calle décima entre carreras 22 y 23. En las calles barremos. Señora, a mí me encanta escuchar hablar de toros. Me encanta, me encanta escuchar hablar de toros porque es gente que sabe mucho. Los paques, los sabíamos. Pero si el maltrato al torito me da mucho peso. Pues no sé, si usted dice que es otra cosa, habrá que escucharlo. Barremos, podamos, cortamos. Limpiamos, llevamos y hacemos. Emas, con la plata de tu factura. Cantaría Robinson, sí señor, muchas gracias. Que recoger basura. Emas by Deolia. Paseillo por las libertades del pueblo. Domingo 16 de octubre, una de la tarde. Todos estamos llamados a la defensa de nuestras expresiones culturales. Taurinos, galleros, caballistas, pescadores y todos los sectores económicos de Marizales. Paseillo por las libertades del pueblo. Próximo domingo 16 de octubre a la una de la tarde. Desde el Palacio de Justicia hasta la monumental Plaza de Toros de Marizales. Es tiempo de comprar ahorrando. Venga al Centro Comercial Puerto Príncipe. Aquí su dinero rinde montones. El Centro Comercial Puerto Príncipe tiene todo para todos en un solo lugar. Calle 10, carrera 20, San José. Somos mayoristas. Aquí están las voces del fútbol. La cariñosa. La cariñosa. Las voces del fútbol. Están 15, señores. Estamos trabajando las voces del fútbol y lo hacemos contigo. Pásate a Tigo en prepago y sus paquetes con el doble de datos. Pásate a prepago Tigo y recibe siempre en tu paquete 12 gigas WhatsApp, Facebook y minutos ilimitados por 30 días. Por solo 15 mil pesos, ve a un punto Tigo y pásate a la mejor red móvil en velocidad. Muy bien, señores. Al aire las voces del fútbol. Bueno, don Cristian, don Silvio. Queremos escuchar a la gente. Queremos hablar con la gente. Tenemos tantos amigos a quienes queremos escuchar. Con quienes queremos hablar de fútbol. Queremos las opiniones de esta actualidad del once. De la clasificación, que es lo que todos queremos. Independientemente de las formas que generan tantas dudas. Ustedes están con la gente, que es el motivo de esta reunión hoy. De amigos y de un muy buen plato de fríjoles, señores. Claro que sí, Robinson. Nosotros seguimos acá desde el restaurante Asado Chavita en el sector de La Estrella. Vamos a conversar por acá ya con algunos hinchas que están con nosotros. Uno de tantos y vamos uno a uno teniendo sus declaraciones, sus intervenciones. Hola a Kun, don Kun Castañeda, a toda la gente del boom deportivo de las once. A los amigos de Pasión Blanca, que también están acá con nosotros. Del diario La Patria, a don Fabio H. de los medios de comunicación. Y acá con los aficionados. Don Conrado Cortés, hombre, bienvenido. ¿Cómo le ha ido? Es un gusto saludarlo, Cristian. Bueno, emocionado de estar acá. ¿Cómo se siente? Feliz. De verdad, para mí es un privilegio encontrarme en este sitio. Y de primera mano, escuchar las voces del fútbol. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y por estar acá. ¿Ya ganó premio o no ha ganado? Qué más premio el que tengo aquí. La felicidad que me acompaña. Es inmensa, Cristian. Dios te lo pague. A ti, a Silvia, a Robinson, a Héctor Fabio. Ha sido una maravilla. De verdad que son personas muy capaces, unos periodistas de privilegio en Marisandes, Caldas y en Colombia. Muchas gracias, Conrado Cortés. Gracias por acompañarnos. Vamos a saludar a por acá amigos del empresariado de las voces del fútbol. Y tenemos a don John Jairo Zuleta. Que no se me haga loco, don John. Venga para acá, conversamos. Que estamos en vivo para las voces del fútbol en el restaurante Asados Chavita de la Estrella. Don John Jairo Zuleta, el hombre de Ausautos, que viene en compañía de Giovanna también. En representación de la marca Rasautos. John, bienvenido. ¿Cómo le ha ido? Hombre, Cristian. Muy bien. Muchas gracias. Aquí aceptando la invitación tan maravillosa que nos hacen las voces del fútbol. Bueno, John. Qué bueno que le haya aceptado la invitación y qué bueno tenerlo. Usted es un oyente de toda la vida, de siempre, de radio y ahí con las voces todos los días de una, dos de la tarde. Hombre, sí, radiodependiente y de verdad que el horario que maneja las voces del fútbol es muy atractivo para nosotros como aficionados. Pues nos damos cuenta de los últimos acontecimientos con nuestro equipo y siempre apoyando y las cosas buenas que pasan en la ciudad no faltan más. Bien, John. Muchas gracias por la compañía. Muy bien, amor. Cristian, felicitaciones. Qué maravilla el ambiente, qué maravilla el sitio que escudieron. Muy chévere. Felicitaciones a todos. Robinson, mis respetos, mis felicitaciones allá en Estados Unidos. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, John Jairo. Don Cristian Zuluaga. Otro. Permítame. Don Cristian, ya vamos a hablar con Cristian Zuluaga. Voy a saludar a un hombre de toda la vida en la radio. Un hombre, una institución. Don José Fernando Rodar Rivera. No es de la familia, ¿no? Por si acaso. Don José Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de las voces del fútbol. Muchas gracias, Silvio. Muy buenas tardes. Un saludo a todo el grupo, a don Robinson Echeverry, que como yo es taurino, le gustan los toros, le gusta el buen fútbol, los buenos frijoles. Porque un directivo dice que lo mandó a hacer frijoles, pero es que él no sabe qué cosa, cómo es la cosa en Estados Unidos. Él no sabe. Y entonces, vea, esto es muy simbólico. ¿Para qué hay frijoles? Frijolada nuestra para celebrar los 173 años de Manizales, el cumpleaños de las voces del fútbol, el día del periodista y cronista deportivo. Tantas cosas que hay por celebrar, hombre. Es que el cumpleaños de pelotaje, es que 700 revistas, ¿no? ¿Verdad? Eso es de ciclismo, pero hablamos de fútbol mientras tanto. Venga, don José Fernando. Le quería preguntar, usted oyente, siempre nuestro. Siempre. 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 El programa, siempre. Y las transmisiones de fútbol. Porque es el único grupo que envía gente a las plazas. Es que eso de transmitir de un televisor y que no haya nadie allá, realmente no sé. Yo no vivo eso, no lo siento. A usted lo escuché hasta el día que salió mal el sonido que fue en Barranquilla. Ah, porque eso pasa en la radio. Yo, parafraseando a este muchacho corredor, dice, esto es fútbol. Yo diría, esto es radio. Esto es radio. Muchas gracias, don José Fernando. Primero, por asistir. Saludos. Realmente, un saludo. Y felicitaciones a todos. Felicitaciones, felicitaciones. Y gracias. Vea, llegó mi sobrina. Perfecto. Siga hacia el fondo, por favor, sobrina. ¿Vamos a hablar con don Cristian de Zuluaga o tiene por acá invitado? Don Osvaldo Hernández del diario La Patria. Hombre, Osvaldo. Bienvenido a las voces del fútbol. Aquí estamos en la frijolada de don Tulio, ¿no? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un abrazo para usted, para el director, para toda la audiencia, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Y la verdad, emocionado de ver esta cantidad de gente acá porque creo que es el premio realmente. Primero, el trabajo periodístico que ustedes hacen. Y segundo, a esa fidelidad que tiene el hincha del Once Caldas con ustedes. Y lo que decía ahorita José Fernando, con el trabajo tan profesional que hacen. Porque realmente, no solamente lo hacen afuera de Manizales, sino realmente como cubren el trabajo del Once Caldas. Bueno, Osvaldo, esto es también un espacio y una oportunidad para agradecerle por el sentido de solidaridad que ha tenido con este grupo periodístico. Han sido días complicados. Esto pasa, ¿no? No se preocupe, que creo que es lo mínimo que podemos hacer cuando la tenemos clara. No solamente quien le habla, sino en el periódico. De que ustedes hacen un ejercicio periodístico muy serio, muy responsable. Y efectivamente por eso el periódico asumió también la responsabilidad de hacer la defensa del gremio periodístico deportivo. Y eso fue lo que hicimos con lo que le sucedió a usted. Además, porque nosotros también hace mucho rato estamos marcados con eso. Lo padecimos hace mucho rato. Entonces sabemos efectivamente cuáles son los antecedentes. Y creo que era lo justo que podíamos hacer con usted, con Robinson y con todo el grupo periodístico. Osvaldo, gracias. Gracias y que disfruté el rato. Un abrazo para todos ustedes. Le voy a dar un dato. El hijo de don Conrado Cortés fue uno de los grandes ciclistas que tuvo el ciclismo de Caldas a lo largo de la historia. Alejandro Iván Cortés, que se crió muy joven acá en Caldas, pero después se fue a vivir a Antioca, pero fue una figura del ciclismo colombiano. Nos ha mostrado varios videos de la actividad de su hijo. Gracias, don Osvaldo Silvio. Cristian. Cristian. De Cristian a Cristian. Don Cristian, el hombre que tiene toda la cintura del mediodía. El hombre de Alerta Manizales. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. No, Silvio. Muchísimas gracias a usted, a don Robinson, a Cristian, a toda la gente que hace... Sí, Cable está molestando, está molestando ese Cable. Sobre todo, pues felicitar a Robinson porque ha logrado hoy un día especial y reunir, creo que acá hay 100 personas, pero obviamente, pues, somos muchos los que vibramos y queremos a este Once Caldas. Y aprovecho para contarles una anécdota. En 2004, hoy se me viene mucho a la mente eso, en 2004, cuando estábamos disputando esa final contra Boca Juniors, también nos pudimos reunir en esta zona de la ciudad, algunos de aquí en Manizales, con alguna gente que vino de Argentina, pero no eran hinchas de Boca, eran hinchas de River, y los invitamos a eso, a comer frijoles con patacón para que estuvieran a tono antes de entrar al estadio, a lo que luego celebramos que fue ese gran título, de lo que aún todavía vibramos y de lo que queremos volver a lograr. Ojalá algún día otro triunfo internacional de este Blanco Blanco. Y gracias, sobre todo, por solidarizarse siempre con nosotros y estar en sintonía, que es lo más importante. Gracias, Cristian. A ustedes muchas felicitaciones porque eso tiene un trasfondo, un mensaje de fondo que es importantísimo. Y a Don Robinson, felicitaciones, porque con la venta de frijoles genera mucho empleo y con mucho orgullo en el exterior. Ya vamos con sorteos, ya vamos con premios para todos. Cris, Cris. Regalos de las voces del fútbol. Vamos con más oyentes. Cris, Cris, Cris. Está hablando Robinson. Bien, muchas gracias, agradeciéndole al programa porque siempre hemos estado escuchándolo y siempre somos fieles de este programa. Recuérdeme su nombre. Luis Alfonso Zapata, fiel oyente. Disfrutando, Luis Alfonso. Disfrutando y con el Once Caldas siempre y con ustedes a toda hora en RCN. Qué ricos los fríjoles, ¿no? Ebe María Luz de Chavita, porque somos vendedores de fríjoles, como somos vendedores de fríjoles, como nos dicen a los comentaristas, ¿no? Es para reír, es para reír. Me gustó muy buena esa y está sabrosa la organización del programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acá. Permítame, yo saludo por acá a don Fabio H. Morales, hombre. Fabio H., hombre de la casa. Bienvenido a las Voces del Fútbol. ¿Cómo le ha ido? Hola, Cristian, ¿qué tal? Saludo corteal para usted, para Silvio, para Héctor Fabio, para Luz Marina. Y un abrazo inmenso en la distancia para mi amigo Robinson Echeverdi. Bueno, Fabio, momento especial acá compartiendo. Usted también hace parte de las voces, hizo parte en el comienzo, ya son dos años de camino. Además, hoy con Manizales, hoy es el día del periodismo deportivo. Una fecha tan bonita, ¿no?, para reunirnos. Nostalgia, nostalgia de no poder estar ya en el grupo, pero los llevo siempre en el corazón. A Robinson, que es un berraco, voy a repetir lo que han dicho. Eso vendiendo fríjoles, también se hacen bien las cosas. Y que ni Tulio Mario, ni el técnico vengan a meterle cuento a la gente. Porque no sé si es que ellos vienen a colonizar aquí, pero esto ya no es hace 15 o 20 años, que era lo que el periodista dijera, lo que el dirigente dijera. Los hinchas hoy saben más que nosotros y sabes cuándo los estamos embaucando y cuándo les estamos mintiendo. Señor Tulio Mario, tratando mal a la prensa deportiva, porque cree que es el dueño de la ciudad. Será uno de los dueños del equipo, pero el equipo es de Manizales y a nuestra ciudad se respeta. Y el señor técnico, le escuché esta mañana declaraciones en la rueda de prensa que había vuelto a ver el video y que el equipo había jugado muy bien, que no le mienta a la gente. Primero sale a bajarle la caña a los periodistas, a decir que somos de otra generación, que no sabemos ver fútbol. Y hoy dice que el equipo jugó muy bien ante Cortuloa, no sé qué fútbol ven. Y por eso es que les da tantas rabias que periodistas de la experiencia de Robinson, de la experiencia de Silvio y que periodistas jóvenes como ustedes que ven bien el fútbol, hablen la verdad. Porque es que este espacio se ha caracterizado por eso, por decir la verdad. Cuando el equipo hace las cosas bien, habrá que decir que hace las cosas bien. Cuando hacen las cosas mal, administrativa y deportivamente como lo han hecho ahora, habrá que decirlo y habrá que sostenerse en eso. Y lo más preocupante es que hoy el técnico ratifica en rueda de prensa que el equipo jugó bien, que el equipo jugó bien contra Cortuloa y que él ve cosas que nosotros no vemos. Está engañado, está engañado porque vuelvo y repito, los hinchas hoy saben más que nosotros. Hace 10 o 15 años nosotros le metíamos cuento al hincha y se comían el cuento. No, es que eso lo dijo Bulanito. Eso es así. Hoy en día al hincha le enseña a uno cómo es que hay que ver el fútbol. Muchas gracias Fabio, muy amable. A ustedes Cristian, un abrazo de nuevo para Robinson. Bienvenidos. Bienvenido don Fabio. Bien pueda. Me voy a saludar uno de los sobrevivientes de la danza del gol. ¿En qué año se crea la danza del gol? Primero su nombre. Yo soy Alberto Rodríguez, el popular chicle. La danza del gol la creamos como en el 95 más o menos y la terminamos como en el 98 o algo así parecido. No duró mucho porque la danza se empezó a desartocolizar porque llegaron a llegarnos muchachos de mala educación, mal formados, entonces empezaron a hacer daños. Lo que nosotros pues no pudimos seguir con ese cuento de ellos. Entonces la danza se acabó. Siempre y sin unidad las voces del fútbol, ¿no? Siempre las voces del fútbol y habíamos tres sobrevivientes. De la danza del gol que vamos a orientar al general siempre vamos los tres, que es Juan Panesso, Luis Benacur y yo, el popular chicle. Gracias señor, muy amable. A ustedes mis amables, gracias a las voces del fútbol por esta invitación tan hermosa en frícolas chavitas. Yo la voy a pagar a ustedes. Bueno Robinson, no se puede escucharlo, ¿no? Acá ya está la gente, Robinson le cuento con su plato, ya están a manteles y vamos a hacer el sorteo cuando usted diga y empezamos también a entregar. Ya hemos entregado algunos premios, después del programa seguiremos acá, pero a cambio también queremos premiarlos a todos ustedes con algunos obsequios que les tenemos. Cristian, un detalle, un detalle, porque yo sé que hay mucha gente que quiere ver el evento, quiere observar qué pasa, ¿cómo pueden hacer? A través de nuestro canal de YouTube, de Facebook, para que la gente que está en otras ciudades o en otros lugares de Manizales se conecte con nosotros y esté pendiente del evento. Y ya saben, ya saben, que estamos entregando 20 boletas para el partido de mañana. 20, 20, aparte de lo que vamos a dar en el evento, estamos dando 20 boletas, 10 a través de Twitter, 10 a través de nuestro canal de YouTube. Simplemente nos tienen que seguir, nos buscan en YouTube como Las Voces del Fútbol Manizales y en Twitter como VocesFútbolCo. Don Cristian. Sí, señor, así es, estamos en nuestro canal de YouTube, Las Voces del Fútbol Manizales. Ahí ya está don Julio César Agudelo. Don Julio, un solo de un saludito para acá, bienvenido, ¿cómo va todo? Hola, Cristian, ¿qué tal? Un saludo para usted, para los oyentes, para Robinson. Un abrazo y aquí, observando esta espectacular situación. Estamos por YouTube, ¿no? En cámara, en vivo, con todos. Estamos en vivo, sí, señor. Ahí está manejando en este momento don Julio César las redes sociales. Entonces, tendremos 20 boletas. Síganos, arroba VocesFútbolCo, nuestra cuenta de Twitter, Las Voces del Fútbol Manizales. Y cualquiera puede mirar, puede observar, puede entrar a YouTube, puede entrar a Facebook y observar lo que se está celebrando hoy. La verdad, emocionados, mucha gente, gran cantidad de personas y se está cumpliendo. Mire, mire, todos ya le están sirviendo, ¿no? Le sirvió en la frijolada. Usted tiene que estar tranquilo, amigo. Quédese tranquilo, no se preocupe. Don Wilson, don Silvio se iba a sentar y yo, venga, Silvio, se hay que hacer programa. Luego, luego, ahorita sigue, señor, tranquilo. Robinson, creo que es maravilloso, la verdad. Es impresionante lo que se hace hoy acá desde Asado Chavita. La gente llegó muy temprano, usted tal vez no estaba en sintonía, llegó sobre las 12 del día. Don Héctor Fabio se ocupó de mucho, de esa parte de amenizar, de hablar con las personas. Mucha gente del fútbol, los periodistas, mil gracias. Veo mucho compañero por acá, gente del fútbol. Saludad, don Guillermo Escobar, venga. Don Guillermo, usted, yo sé que usted es del ciclismo, pero igual lo va a saludar. Pepe Alasco, ¿no? Es de pedalazos el programa de la revista, señor, bienvenido. Muy buenas tardes, Silvio, para usted y el agradecimiento para Robinson por este gran evento. No, es muy sencillo, sé de ciclismo, entiendo de fútbol y me gustan los toros. Ahí digo todo. Muchas gracias por venir, Guillermo. La verdad, hombre, siempre cerca a las voces del fútbol. Nos ha acompañado en los programas especiales que realizamos constantemente. Un hombre metido 100% en el deporte. Gracias por estar acá, Guillermo. No, gracias a usted, Silvio. Y obviamente muchos equitos en estos dos años de la nueva temporada de Voces del Fútbol. Y por supuesto, vamos para adelante con estos temas periodísticos que nos apasionan tanto. Muchas gracias a don Guillermo. Venga, ahí tiene usted varias gente, hombre. Por acá veo a don Rogelio. Oiga, Robinson, de los detalles que usted quería, aquí está don Rogelio Cruz Mejía. Usted sabe qué significa don Rogelio, el nombre de don Rogelio Cruz en eso de los medios de comunicación. Una cosa espectacular. Qué bueno que esté con nosotros, lúcido como siempre, un nombre muy agradable, don Rogelio Cruz Mejía, don Cristian. Sí, señor, sí, señor. Mientras tanto vamos a seguir conversando por acá con más oyentes y seguidores que nos acompañan acá desde el restaurante Sado Chavita. Bienvenido, ¿cómo le ha ido? Cristian, buenas tardes. Un saludo muy especial para Robinson Echeverry, para Silvio y nuevamente para usted. Muchas gracias por la invitación. ¿Recuerda el nombre, por favor? Ediver Osaduke. Esperando ya, ansioso, hambrecita hasta ahora, ¿no? La frijolada, la mejor frijolada de Manizales. ¿Ya ganó alguno de los obsequios que tenemos para todo? No, nada, Cristian, nada, todavía no. Esperando a ver si nos llevan alguna gorrita, una camiseta o una boleta, lo que sea, bienvenido. Ojalá, ojalá. ¿Otro invitado, otro oyente, bienvenido? Hola, Cristian, buenas tardes, ¿cómo está? Aquí esperando la frijolada en este ambiente tan bueno acá y agradeciéndole a Royce por la invitación y a todo el equipo de trabajo. Usted ya ha ganado con nosotros, ¿no? Sí, yo sí he tenido la suerte de, eso se llama estar uno pendiente todos los días del programa y eso se beneficia a uno. Muchas gracias por acompañar. Gracias, Cristian. Silvio, Silvio y Empueda. Sí, ya, gracias. Sí, señor, ya vamos a hacer precisamente a don Rogelio Cruz Mejía, una institución de la radio en Manizales, Caldas y en Colombia. Don Rogelio, ¿cuánto tiempo se use vinculado a los medios de comunicación? Bienvenido. 52 años. 52 años detrás de una consola, ¿no? Sí, sí, sí. Lógico que en la antigua radio reloj yo hacía a veces de locutor bombillo, como se dice, reemplazando vacaciones. Y 32 años en Caracol, gracias a Dios ahí me jubilé. Tengo a mi hijo Andrés, a mi hija María Mercedes y a la Mona. Y estoy muy complacido, Robison, estoy muy agradecido por esa invitación que han tenido conmigo. Los felicito y que sigan adelante. Siempre en sintonía de las voces del fútbol. Gracias, don Rogelio, de verdad. Faltó un gran amigo de RCN, el que trabaja de 40 años, Gildardo Santos. ¿Gildardo? Arias, sí. No sé qué pasó. No sé si le pasó algo. Muy amable por esta invitación. Y tengo que saludar a mi nieto, Matías. Gracias, don Rogelio Cruz Mejía, don Peado Cris, que ya va a tener invitado. Sí, señor. Vamos a entregar más obsequios para todos. Tenemos el osito del once. ¿Cómo es que dice don Silvio? No haga al oso, llévese el oso, de las voces del fútbol. Y tenemos también una gorra. Entonces, el oso se lo vamos a entregar al que se gane esta tanda de penaltis entre las dos primeras personas que llegaron al evento porque ya los tenía identificados. Entonces, ¿su nombre primero? Leandro Flores. Bueno, Leandro, bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Bueno, usted acaba de hablar con ustedes, ¿no? ¿Su nombre otra vez, por favor? Jorge Hernán Delgado. Bueno, don Jorge Hernán Delgado. Yo les voy a hacer unas preguntas porque ustedes son hinchas del once y también son oyentes de las voces del fútbol. Entonces, les voy a hacer unas preguntas, uno y uno. El que pierda se lleva la gorra y el que gana se lleva el osito. El osito es especial porque ha generado sensación en redes sociales con el cuadro Once Caldas. Entonces, arrancamos. Somos las voces del fútbol. Estamos en vivo desde el restaurante Asados Chavita, en el sector de la Estrella de Manizales. El eslogan de las voces del fútbol es credibilidad y... ¿Y se patina? Sí, sí, ropa. Por acá, ¿a qué horas, a qué hora se emiten las voces del fútbol de la cariñosa 1450? A la una de la tarde. Una de la tarde. Felicitaciones. Muchas gracias. Se gana el osito. Ustedes ya da la gorra, ¿no? Claro, espectacular. Otros dos por acá. Hay conceptos. Seguimos acá con el jueguito. Otros dos. Permíteme que seguimos entregando por acá. Premios. Vamos con dos boletas. Con una boleta y una gorra. El que gana y lleva la boleta, el que pierde y lleva la gorra. Bienvenido. ¿Su nombre? Edelberto Rodríguez, el popular chicle. ¿Su nombre? José Conrado Rodríguez, Valencia. Entonces, vamos a premiarlos. ¿Cuál es el apellido del narrador de las voces del fútbol? Me corchó. Bueno, pues, lo estoy corchando con unas muy fácil. ¿Cuántos puntos tiene el once? El once tiene veinticinco puntos. Veinticinco puntos. Se lleva la gorra. Se lleva la gorra y se lleva la boleta y él se lleva la gorra para estar con nosotros, también acompañándonos en las voces del fútbol, en la transmisión del partido el próximo jueves. Felicitaciones. Yo les pago de esta manera. Muchas gracias, porque ustedes son muy queridos con toda la audiencia y encantan de escucharlos. Estaban perdiendo muy fáciles, eran preguntas fáciles para que la sigan, pero no la siguieron. A ver, don Silvio. Permítame, por favor, yo voy a saludar por acá a la doctora Marcela Ficaroa, abogada de la ciudad de Manizales. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida o buena tarde. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Espectacular. ¿Qué es la frijolada primero? ¿Qué es el plato central, no? Espectacular. Primero la invitación de lujo. El plato espectacular. Y la compañía, ni decir. Siempre con las voces del fútbol, ¿no, doctora Marcela? Por supuesto. Y mi esposo es fiel oyente, nos está escuchando. Siempre los escucho. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Muy amable la doctora Marcela Ficaroa, don Cristian. Seguimos con los invitados. Venga, don Nicolás. Vamos a invitar a un hombre de la radio, muchos, muchos años en la radio de la ciudad de Manizales y el departamento de Caldas. Estoy hablando de Nicolás Enagua Gudel, un hombre de los medios de comunicación. Nicolás, ¿qué tal? Abogado también de profesión. El compañero de don Fabio H. ¿Qué tal, doctor Nicolás? Bienvenido. Silvio, buenas tardes para usted, para todos los amables oyentes y por supuesto a Robinson también en el exterior. ¿Cuántos años en radio? En radio, ya como que perdí la cuenta, pero alrededor de 38, todos ya dijeron allí. Pero sí, 30 de afiliado en la cor, estoy cumpliendo. De afiliado a la gremiación. Y siempre, como siempre, en sintonía de nosotros, los voces. Claro, hay que intercalar, interactuar, porque todos aprendemos y siempre estamos prestos a lo mismo. Muchas gracias, doctor. A ustedes y que sigan festejando y que realmente las cosas se den. Y no olvidar también el saludo cordial para todos los colegas en el día especial, como es hoy el día del periodista deportivo. Oiga, don Juan Carlos Salazar, lo puedo saludar, don Juan Carlos. Dicen que es el fiscal. ¿Cómo es, Héctor Fabio? El fiscal del comentario. Venga, pero por favor, por este lado. Es una persona de las que nos apoyó en esos momentos que hemos tenido complicados frente a lo que ha pasado con Cuadro Once Caldas. ¿Qué tal, don Juan Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal a todos? A Royson allá en Estados Unidos y agradecerle esta integración de prensa, de aficionados, de amantes del fútbol y ante todo de manizaleños que hoy estamos en celebración y a todos los periodistas deportivos también. Y también aterrados con las denuncias que habla el presidente de Once Caldas, hablando de orden de captura en delitos que no van para eso. No van amenazas sin fundamento. Sí, pero tuvo que subir en una banca. Que demuestra que es un militar que no conoce bien cómo maneja las normas penales del país. Entonces, eso es como darle a la luna por parte de este señor del presidente de Once Caldas. Entonces, en todo caso, muchas gracias a todos ustedes y felicitaciones por este gran trabajo. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos ustedes. Venga, uno de los oyentes nos mandó una trova, ¿no? Para ingresar o para estar en el concurso, Robinson, yo voy con usted. Para entrar al concurso nos mandó una trova. ¿Su nombre? Mi nombre es Jorge Enrique Echeverry. Bueno, Jorge Enrique, creo que hubimos compañeros de estudio o algo así, no sé. Te mandó una trova muy agradable. ¿Le gusta la trova o qué? Sí, claro, todo lo típico me gusta, Silvio. Y pues estudiamos juntos, pero usted está muy muchacho todavía, hombre, Silvio. Bueno, yo quería darle el agradecimiento a las voces del fútbol, a los 1450 de RCN. Muchas gracias por esta invitación tan agradable. Y no queda sino decir que... Ay, qué cosa tan berraca, el corazón me palpita, qué frijoles tan bacanos, ven de aquí, doña Chavita. Un aplauso. Venga, Héctor, Héctor, venga, venga. Respondamos esa trova, venga, cómo no, parte del grupo va a responder, don Héctor Fabio Valencia, la trova de nuestro compañero Echeverry. Bien pueda, respóndalo, don Héctor. Ay, qué fríjole sabroso, lo digo con emoción, lastima, pues, compañeros, el tamaño, el chicharrón. Gracias, Héctor. Ahí lo escucha usted, don Robinson, si quiere vamos a comerciales y seguimos hablando con toda la gente que ha llegado acá a Asado Chavita. Están disfrutando, don Robinson. Qué bueno, hombre, qué bueno, qué maravilla, qué maravilla. Vamos a hacer un corte, señores, y ya volvemos. Estamos con la catarsis que se viene a través de DirecTV, únicamente en DirecTV y DirecTV Go. Llama ya al numeral 332, aplican términos y condiciones, visita directtv.com.co. Estamos con el CDA El Ruiz, revisiones técnico-mecánicas, revisiones preventivas, vehículos livianos y pesados, en maltería, con atención extraordinaria. Agende su cita, 302-224-3912. 302-224-3912. También estamos contigo y sus paquetes en prepago con el doble de datos. Pásate a prepago, Tigo, y recibe siempre en tu paquete 12 gigas WhatsApp, Facebook... Da la hora de Aguilar Roja a Robinson. ...mitados por 30 días, por solo 15 mil pesos. Ve a un punto, Tigo, y pásate a la mejor red móvil en velocidad. Es la hora del café, señores. Una 42 minutos en territorio colombiano. Café Aguilar Rojas, el café de la calidad certificada. Colombia está de amor, pa' pensar, pa' vivir, quiero café. Pa' yo cuidar y pa' sentir, tomo café. Para la salud y el amor, queremos café. Y para hacer lo mejor, qué rico el café. ¡Ve, tomemos todo junto! Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto, café Aguilar Rojas. Seamos amigos, Aguilar Rojas. Tomémonos un tinto, café Aguilar Rojas. Seamos amigos, café Aguilar Rojas. La cariñosa. Usautos rasantos. Usados, seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Negociaciones claras, rápidas y seguras. Gestionamos su crédito. Recibimos su vehículo de mayor o menor valor. Atendidos directamente por John Zuleta, director comercial. Usautos rasautos. Frente al batallón. ¡Gol! Apuestas Luquia. Tiene las mejores ofertas para que sigas las principales ligas del mundo, al igual que el fútbol colombiano. Recibes los pagos más altos del mercado. Pago inmediato a ganadores. Apuestas Luquia en el centro de la ciudad, en su tradicional café Osiris. Con Apuestas Luquia, disfruta los mejores partidos y cobra inmediatamente. Apuestas Luquia. Es tiempo de comprar ahorrando. Venga al Centro Comercial Puerto Príncipe. Aquí su dinero rinde montones. Centro Comercial Puerto Príncipe. Viene todo para todos en un solo lugar. Calle 10, carrera 20, San José. Somos mayoristas. Escuchas, la cariñosa. Paseño por las libertades del pueblo. Domingo 16 de octubre, una de la tarde. Todos estamos llamados a la defensa de nuestras expresiones culturales. Hasta urinos, galleros, caballistas, pescadores y todos los sectores económicos de Marizales. Paseño por las libertades del pueblo. Próximo domingo 16 de octubre a la una de la tarde. Desde el Palacio de Justicia hasta la monumental Plaza de Toros de Marizales. En las calles barremos, los árboles podamos, el césped lo cortamos, las vías las limpiamos, los parques los saciamos, los cestos instalamos, la basura al relleno sanitario la llevamos. Barremos, podamos, cortamos, limpiamos, llevamos y aseamos. Con Emas, con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura. Emas by Veolia. Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, collas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle décima entre carreras 22 y 23. No dejes que te saquen tarjeta roja en la carretera. Con el CDA El Ruiz, realiza la revisión técnico-mecánica de manera cómoda, segura y a tiempo. Comunícate ahora con nosotros y realiza las revisiones de tu moto, taxi, vehículo liviano o pesado. Al 302-224-3912 y agenda el día y la hora que desees o visítanos en la vía al Magdalena frente a Super de Alimentos. CDA El Ruiz, vía al Magdalena sentido de San Marcel al Sena. Día a día trabajamos para usted. Nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2. ¡Está cariñosa! ¡Está cariñosa! Se ha caracterizado por dar auténticos profesionales de esta materia y nos sentimos muy complacidos de saludarlos. Me emocionó escuchar a don Rogelio Cruz Mejía, hombre. También a la distancia, no sé qué pasaría, seguramente nos puede acompañar a don Gildardo Arias, el gordito de oro, sabe que lo llevamos en el corazón. Gente de radio, como decía esa institución, el maestro Rodas, ¿no? Gente de radio, gente de radio, gente de radio de verdad. Los que llevamos la radio en la sangre, en las venas, en el corazón, pues señores, nos identificamos. Y la verdad es que sentir personas que han hecho tanto por la radio como don Rogelio, como el maestro Rodas y don Gildardo, donde está y tanta, tanta gente. Señores, a todos los colegas que nos acompañan y a todos los oyentes y por supuesto a nuestros clientes, muchas, muchas gracias. Usted sigue, don Cristian, en el remate del espacio y cuénteme algo de lo deportivo, por favor, porque mañana vamos a estar de lleno con todo lo de Once Calda Nacional. Pero, ¿alguna entradita a propósito, don Cris, de este maravilloso plato que están deleitando en Asados Chavitas? Los fríjoles de mi tierra con las voces del fútbol acá en el restaurante Asados Chavitas. Nosotros estamos en vivo acá desde este lugar a través de Facebook Live y el YouTube Live de las voces, Robinson. Permítame, yo, entregamos otro premio y ya le cuento detalles de los Once Caldas acá con don Héctor. Fabio Valencia, más premios. Vamos con un osito, un osito de esos, don Héctor, y dos boleticas. Osito y dos boletitas. ¿Me están escuchando bien ahí ustedes? Bueno, yo sé que hice una pregunta hace unos minutos fuera del aire y causó cierto sinsabor. Por favor, las personas que respondieron, Osvaldo, Marcial, Palavecino, levante la mano. Pasen esos cuatro aquí. ¿Qué me dijiste? Los cuatro que dijeron Osvaldo, Marcial, Palavecino. Yo sé que causó un poquito de sinsabor porque yo les pedía el segundo apellido de Palavecino. Y nadie dijo Salazar. Y fueron a las fuentes y no aparece sino con un solo apellido. Entonces, muy bien, ojo pues. El orden, el procedimiento para el premio es el siguiente. Escúchenlo bien para que espero que no se me sienten aburridos. ¿Listo? Recuerden que nos pueden ver. Aquí el sorteito envió con los premios a través de las voces del fútbol Manizales. Ahí nos pueden ver. Yo a cada uno le voy a hacer una pregunta. ¿Listo? Si responde correctamente, se queda. Si responde incorrectamente, se sienta. Con los que respondan correctamente, hacemos la rifa. ¿Listo? Muy bien. Rápidamente, su nombre, por favor. Gustavo Restrepo. Don Gustavo Restrepo. Número con el que juega Fainer Torijano. Uno, dos, tres. Dos. Se puede quedar ahí. Número con el que juega Marlon Piedraíta. Veintitrés. Muy bien. Número con el que juega Iron del Valle. Dieziete. Siéntese, por favor. Número con el que juega Riquet. El ocho. Siéntese, por favor. Gracias. Número con el que juega Jorge Cardona. Beatriz. Muy bien. Me voy quedando con dos. Número con el que juega Alejandro García. El veinte. Ahí se puede quedar. Roger. Roger. Número con el que juega... Bien fácil, bien fácil. Riquet de Cardona. Balanta, Balanta, Balanta. Veintitrés. Siéntese, por favor. Muy bien. Ahí está. ¿Listo? Me quedo con estos tres. Ahí está. Entonces, y viene la parte más fácil. ¿Cuál es el premio, mi estimado Cristian? ¿Cuál es el premio? Me había volado dos boletas y un peluche. Vamos a entregarle a cada uno un premio. Voy a empezar con el oso. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. Y las otras dos rifas se van para boletita. ¿Listo? O sea que ustedes tres se van a ir con premio. ¿Queda contento? Claro. O le volvemos la plata. Yo escucho... Yo escucho los mejores. Yo escucho las voces del fútbol. Yo escucho los mejores. Escucho las voces del fútbol. Yo escucho los mejores. Yo escucho las voces del fútbol. Qué bueno, muy bien. ¿Perfecto? Perfecto. Listo. Ustedes me disculpan. Vamos a tener un invitado que se nos va a ir ya. Y es un hombre muy interesante. Que hace parte de la historia del Once Caldas. Para nosotros es un gusto tener acá invitado hoy en este almuerzo especial. Empresarios y la gente del fútbol. Al doctor Víctor Eduardo Pérez. Doctor, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. No, Silvio. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Felicitaciones para todos los cronistas deportivos en su día. Y para todos los marizaleños que estamos hoy de fiesta. Bueno, sabroso todo, ¿no? Sí son los mejores frígoles, ¿no? Espectacular todo. Espectacular. ¿El fútbol qué es? El fútbol sigue siendo una pasión. Y como pasión genera todo tipo de actitudes y actividades. Y hay que seguirlo viviendo. ¿Cuántas veces? ¿Usted fue presidente en qué tiempo? Del 92 al 95. Del 92 al 95. Hacíamos historias de poco con Robinson. De lo que fue. ¿Qué momento era que estábamos hablando con Robinson? Que se andaba fuera del país y no nos pudo acompañar. El equipo de Pisis. El equipo de Pisis, Silvio. Es que estaba hace tres semanas, estaba por fuera. Pero no. Pero el equipo del Pisis. A ver, no. Pues yo llegué en el 90 a la junta directiva. Y entonces me tocó Carlos Diz. Siguió Pachón. Después estuvo el Pisis. Estuvo Orlando. Y es más o menos la época en la que yo estuve. Esa fue la época que preguntábamos. ¿Era por Gerardo González Aquino? Perdón. Me equivoqué. O me faltó Gerardo González Aquino. Que fue técnico en el año 92. Y que salió. Pues que era la pregunta que ustedes me hacían. Pues de alguna manera. Digámoslo por un poco de presión del presidente de Philips. Porque les parecía que el equipo no atendía a lo que la afición estaba esperando. En cuanto a calidad de juego. El equipo ganaba. Iba de primero. Pero no brindaba espectáculo. Y eso aquí nunca ha gustado. Gracias por acompañarnos. No, a ustedes por la invitación. Felicitaciones por todo lo que están haciendo. Y todo lo que sea por el fútbol, por el Once Caldas y por Manizales. Ahí voy a estar. Siempre. Gracias doctor Víctor Eduardo Pérez o Héctor Fabio. Por favor. Continuamos para no hacer esperar a este grupo de oyentes tan maravillosos. El oso. El osito. Lo tenemos ahí. Mostremos el osito. Mostremos el osito. Muy bien. Se lleva, se lleva este premio, se lleva este premio, quien me diga el eslogan que identifica a nuestro director Robinson Echeverry. Credibilidad y concepto. Credibilidad y concepto. Rapidito. Muy bien. Me quedo con ustedes dos. Para boleta. Ustedes dos. Ustedes dos para boletita. Muy bien. Atento a la pregunta, atento a la respuesta. Se lleva boletita, se lleva boletita. Esto lógicamente lo vamos a hacer. Ya tiene premio, pero para ver qué cultura general, qué cultura general manejan ustedes. Apellido del asistente técnico de Diego Corredor. Cano. Sí señor Cano. Muy bien. Nadie le sopló. Nadie le dijo absolutamente nada. Boleta para el señor, para que vaya mañana a fútbol. Usted tiene derecho a la boletita, ni más faltaba. ¿Cómo se escucha esto de bonito? Usted sería capaz de cantarnos un golcito del Once Caldas para matizar esta tarde aquí. Once Caldas Nacional. A ver, ¿cómo lo haría? Gol. Gol del Once, mi equipo del alma. Vea, otro plato de frisoles a este hombre. No, 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 por Dios. Muchas gracias, muy amable, muy querido. Muchas gracias. Acá ya les entregó. Felicitaciones. Ya les entregó acá la boleta. Mientras tanto, Robinson, yo les voy contando acá al cierre del programa, en medio de este masivo acompañamiento de la gente, de los amigos, acá en las voces del fútbol. Que el Once Caldas tiene dos novedades en el grupo de convocados. Llega Mauricio Gómez Robinson, que se recupera de la lesión muscular que tenía. Llega también a la convocatoria Alejandro Artunduaga, que se recuperó de su lesión de hombro. Se va del grupo de 18, Jorge Méndez. Jorge Méndez abandona el grupo, lo mismo que Diego Valdés, por su lesión. Y el equipo va a tener tres novedades en la nómina. Mucha atención, que son tres novedades en la nómina. Vuelve a la formación Dano y Quiñones, en la mitad de la cancha. Va a ser titular Alejandro Artunduaga después de cinco partidos. Y la otra novedad es la del regreso de Eduard López, que no fue titular en el partido anterior. Al llegar Quiñones, ¿quién se va? Pico. Bueno. Ahí está Robinson, las novedades. Sí, o sea, más lucha, menos fútbol. Muy bien. Muy bien. O sea que, redondiemos la tentativa, Cris, para irnos. Por favor. Entonces le damos una posible, una posible formación. Con Eder Chaux en el arco, lateral derecho, el jugador Jorge Cardona. Los agueros centrales, Fainer Torijano. Y el jugador Heide Riquet. Por izquierda, Alejandro Artunduaga. En la mitad de la cancha, Dano y Quiñones. Marlon Piedraíta. Y el jugador Nahuel Gallardo, como volantes interiores. Y adelante, la presencia de Airon del Valle, de Eduard López y de Alejandro García. Es el once más probable del blanco para el partido de mañana frente a Nacional. Ganando, sumará 28 puntos y estará muy cerca de la clasificación a los cuadrangulares finales. Es decir, no va Pico, no va Rodríguez, no va Celis. En fin, bueno. Mañana, mañana vamos a hablar de todo esto, señores. Mil gracias. Cristian, pueden seguir a través de YouTube, ¿no? Porque nos vamos a quedar un rato más entregando. Porque los premios son muchos con toda la gente. ¿Y cómo nos pueden seguir, Cris? Sí, Robinson, es muy importante. Nosotros terminamos ya enseguida el programa en radio. Vamos a seguir en vivo a través de nuestro YouTube Live con Don Julio César Agudelo. Y vamos a entregar más premios, más sorpresas para todos, Don Héctor. Escucha esto, mi estimado Robinson. Señoras y señores, ya todos almorzaditos. ¡Yo escucho los mejores! ¡Yo escucho los mejores del fútbol! Ahí está, muchas gracias. Muchas gracias, Don Héctor. A todos, señores, a la distancia. Un abrazo muy especial. Mil y mil gracias por la compañía. Mañana, señores, con la ayuda de Dios, los esperamos después de la una de la tarde para que vivamos todo el previo del partido entre Once Caldas. Bueno, los que, los que, los que, los que tienen afán por algún motivo, circunstancia, razón, pues no podemos retenerlos, agradecerle la compañía, el respaldo, la sintonía. Y nos quedamos unos minutitos más porque tenemos más premios. Nos quedan muchas boletas para el partido de mañana. Nos quedan otros premios. ¿Sí? Que la vaya bien, papá. Muchas gracias a usted, ¿ojo? Hasta luego. ¡Sí, sí, 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 sí. explicarles que en este momento estamos entregando los premios de la silla ganadora, debajo de las sillas, algunas sillas tenían un premio escrito, pues aquí en este momento se está haciendo efectivo, hay cachuchas, hay camisetas, hay boletas, muchas gracias, eso sí, por ahí es mejor, saludos a la familia de Usautos, Rasautos, el fiscal del comentario para que cambie ese Renault 4, lo único que no le suena a ese Renault es el pito, allá se lo recibimos, bueno, premio, saludo para mi amigo Germán Cardona, para Osvaldo Hernández, para el patrullero, un abrazo muy especial, a Cristian de Alerta, pero que también tiene premio para usted, hombre, no se me vaya, a la familia de Pelotazos también, muchas gracias, a nuestros ingenieros de sonido, Darío García e Ítalo Betancur, a Doña Chavita, los mejores frígoles de Colombia se cultivan en Santa Rosa de Cabal y se consumen en Asado Chavita, para el doctor Alberto Marulanda López, para los chicos de Pasión Blanca, hoy tienen programa, no, mañana, mañana, muy buenas las secciones, ahí les puse un rating altito, el pasado domingo, bueno, ¿qué rígamos, Cristian, que yo estoy que me regalo? ¡Vamos pa' fútbol! ¡Vamos pa' fútbol! ¡Vamos pa' fútbol! ¿Qué pasó? ¡Perdón! Los que están a lo que atrás, ni más faltaba. Claro, por favor, Paula Andrea, para Osvaldito, para Germán, para toda la familia chévere, los que quieran llevar frijolitos para la casa, también se los tiene, claro, pero... Bueno, en Usauto, Rasauto, le tomamos el vehículo de cualquier modelo, en cualquier condición, lo montamos en cautos de buena tecnología, pasan cualquier peritazgo, cualquier peritaje, ¿cierto? ¡Perfecto! Y, y, bueno, una revisión perfecta, ahí se le sale montado en un carro, muy bien. También, también cambia, ya se aceptan todos los vehículos, muy bien. Y si quiere montarse en una Subaru 0 kilómetros, también se la vendemos. Muy bien. Bueno, entregamos una boletita. ¿Queda una camiseta, dama? Oiga, hombre, es que hay unas damas que... ¡Eh, qué par de las damas son! Intentamos otra vez con las damas. Vengan, pues, las damas a ver que no se han ido todavía, pero que no hayan ganado. John Freddy Castañeda, la gente de La Voz de los Andes, ¡qué maravilla! Bueno. ¿Así? No, ahora sí les toca desfilar. Venga, parcero. Muchas gracias. Venga, si usted no ha ganado, mi amor. Muy bien. Muy bien. Viene Beatriz, la niña feliz. Asautos, vamos a... Fiscal, gracias. Juanca, muy amable. Las damas. Las damas que... Las damas que no han ganado. Las damas que no han ganado. Venga, venga, para acá, claro. Va a ser preguntas de Mundial de Fútbol. Voy a preguntar números de cédula de ciudadanía de los jugadores del Once Caldas. Fecha de nacimiento. Talla de los guayos. Sí, claro, porque es que eso así no puede ser. Bueno. Bueno, háganme el favor. Esto lo están filmando para nuestra página. Muy bien. Ustedes todavía se llaman como me dijeron ahora, ¿cierto? O sea que no hay necesidad de... De preguntarle. Me encanta mucho saludarlo. Mi... Que bueno verlo. Con su tradicional carrito de dulces en el Parque Caldas. Me saluda el hijo. Alexander Echeverry. No se vaya. No se vaya que al que le van a dar le guardan, hermano. No se vaya. ¿Cuál es el afán? No, ya voy con los de atrás. No, piensa hacerse aquí más adelantito. Eso. Llegó el modelo de... 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 Subarro. Señoras y señores. Muy bien. Bueno, digan. Pregunta fácil. Por ejemplo, ¿como qué? Por ejemplo, nombre de los colonizadores de Manizales. Los 20 colonizadores. ¿Se lo saben? No, no, no. No fácil. No, con las baloticas, ¿cierto? Más fácil que las baloticas. Con las baloticas. Bueno, muy bien. Quien saque el número par más alto. Número par más alto. ¿Listo? Prepárense. La señorita de Rasautos. Con esa sonrisa maravillosa. La señorita de Rasautos. No, todavía no. Todavía no. Pero todos sabemos que sacó el 41. Bueno, a ver esta mona tan querida. La señora... No sé por qué se me ocurre que usted va a ganar. No sé. Algo me... Algo me dice. Beatriz. No, también usted va a ganar, pero más tardecito. Se va a ganar un viaje. Un viaje de leña. Muy bien, muy bien. Número... Catorce. Catorce. ¿Va a ganar usted? Veinti. No, usted sí, definitivamente, monito. Cuatro. Cuatro. No, mi amor. Treinta. Va a ganar de la tres. Dieciocho. Dieciocho. Treinta y dos. Ja, ja, ja. Ganó esta monita tan linda. Muy bien. El mismo número de ahora. Eso. Fue el treinta y dos. La está persiguiendo el treinta y dos. Yo también me sueñé una vez con el siete. Fui al hipódroma. Entré por la puerta siete. Me avaló siete mil pesos la entrada. Le aposté al caballo número siete. Y llegó de siete. O sea que perdí. Muy bien. Premio para ella. Premio para ella. Camisetica. Ahí está la camisetica. Muy bien. Muy bien. Felicitación. Felicitaciones. ¿Y qué tal? ¿No más? ¿No más premios? ¿No hay más premios? Le quedan tres gorras. Tres gorras. Qué amor. No está allá, fan, hermano. Bueno, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Beatriz. Beatriz. ¿Qué le damos a Beatriz? Si Beatriz me responde esta pregunta. ¿Boleta o cachucha? ¿Qué le damos a Beatriz? Y llegó a las diez de la mañana. ¿Qué grado de desempleo hay en el país? Muy bien. Bueno, Beatriz, boleta o cachucha. Boleta. Bueno, boleta. ¿Cómo rematé yo la transmisión el pasado sábado? ¿Por qué no? ustedes no 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 porque ya lo sí o no usted me escuchó como lo remate así pero es como la vida que conservar la esperanza hasta el final ya se buscan beatriz para la primera no pero no se puede ir así pues sin como de cachete pues no fácil fácil pues una pregunta fácil una pregunta fácil en qué lo que no sea el partido en qué año el once caldas obtuvo la última estrella en el fútbol profesional colombiano de mírame 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 y fue puta quien no es que pidiendo lo que usted dijo hoy pues a dos dos mil dos mil cinco dos mil cinco gracias gracias muy amable venga para acá venga para acá no más y groserías que estamos es que ya me bueno en qué año obtuvimos la última estrella la más reciente la última no porque vamos a tener más la más reciente en el 2010 ante qué equipo ante qué equipo quien dirigía al once caldas bueno usted ya tiene cachucha no quiere boleta qué maravilla entonces cachucha para doña ahora eso qué más nos queda cristian qué más nos queda venga venga haga un pimponcito entre este mono que ataca más que un homosexual en un túnel venga a verón venga venga este mono como venga venga contrincante busque rival busque rival busque rival busque rival hermano un gallito un gallito bien fino un gallito bien fino un mano a mano boleto cachucha mono boleta boleta listo por boleta un mano a mano listo tres preguntas quien responda correctamente las tres preguntas se lleva la boleta un mano a mano señoras y señores su nombre es henry garcía henry garcía no tiene otra camiseta diferente para ponerse oye hermano nada así como el plan bueno pareciera que hubiera hecho muy bien tiene toda la estrés y se la puso desde el domingo no él ha quitado su nombre es juan pablo juan pablo ardila y henry juan pablo primera pregunta inicia henry primera pregunta primera pregunta cómo se llama la voz comercial de las bolsas del fútbol cómo se llama la voz comercial de las bolsas del fútbol gris beatriz beatriz su marina 1-0 1-0 ganando el siguiente pregunta responde usted el primero que responde a las tres tenemos un comentarista en las bolsas del fútbol que se llama silvio cuál es el apellido muy bien dos pregunta para él 2-0 no porque puede que la tercera pierda y el empate o tranquilo 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 después del partido contra nacional cuál es el próximo rival del 11 próximo rival de los cali cali muy bien 2-1 2-1 listo 2-1 siguiente pregunta sí sí él puede él puede empatar la serie listo pregunta él puede y tiene y tiene derecho a responder muy bien otra pregunta para los hinchas a ver el nombre el nombre del capitán de los caldas hombre el capitán de los caldas 1-2 toriano 2-2 2-2 2-2 pregunta pregunta y el que responda gana va 2-2 listo dejemos que silvio haga la preguntita silvio 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 una preguntita para el desempate de lo que quiera no facilísimo el señor habló el hombre habló de tres novedades cuáles son las tres pare 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 en la titular tres novedades en la titular responde henry porque dio la respuesta anterior correcta lópez no se va a escuchar los otros dos eduardo lópez como atacante central eh pues estaría arcunduaga que nos está haciendo falta por la izquierda te dijo tres y y y y y y esperen que se lo fue el otro se va a pico y entra quiñones eh mono le ayudaste a andar donde pude papá Muchas gracias a usted Oiga mi negro, muchas gracias Gran contrincante, mucho conocimiento Muy amable, muchas gracias Dios le pague Todavía me queda una boletita Muchas gracias Muchas gracias a las voces Otro mano a mano Otro, otro mano, esto está bueno A ver esta, a ver esta La cédula de ustedes Si la cédula Tiene el once En algún lugar Abela Otro Dos El once, ochocientos once Muy bien Cero ocho once, bien Para Johnny, para Diagorra A ver, donde está el once que no lo veo Esta es la fecha de expedición El once de noviembre Las gorras, las gorras nos queda una boleta Listo Esta boletita yo quiero un mano a mano aquí Busque gallo, busque un gallo Busque un gallo, busque un gallo La boleta, la boleta Listo Otra, otra Otra, listo, muy bien Muy bien En esta esquina Felipe Gómez Campeón de peso pesado Felipe Gómez Ok Y en esta otra Eddie Ver Eddie Ver Señoras y señores Ya saben como es la temática Tres preguntas Acertadas Se gana la boleta Primera pregunta Primera pregunta ¿Quién dirigía Al once Caldas Cuando quedó campeón En aquel torneo llamado Copa de la Paz Ya sé Américo Pérez Correcto Muy bien Tiene derecho a la siguiente pregunta Por haber acertado Listo Muy bien Segunda pregunta Fácil 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 ¿Quién tapaba ¿Quién tapaba En el Boca Junior Cuando el once Caldas Peón de la Libertadores El pato de Anciérico Va bien ¿Ah? Es así Así le pasa al mal estudiante ¿Por qué será que me preguntan Lo que yo no estudié Eso, eso Muy bien La tercera pregunta Pues hermano Para que se pongan las pilas Así claro Claro Exacto Usted entiende perfectamente La temática Tercera pregunta ¿Quién ¿Quién fue El arquero Traído por Víctor Eduardo Pérez En la época de la Construcción o reconstrucción Del estadio Palo Grande Prono No señor No señor No señor Oscar Córdoba Muy bien Listo Dos Dos Ayúdeme con una pregunta Ayúdeme con una pregunta Y vamos a darle Vamos a darle La oportunidad A el señor Para el señor Duque Osa Duque Osa Le quedan Cuatro partidos Al once Cuatro partidos En el todos contra todos ¿Cuáles son los rivales? Nacional El próximo jueves El lunes Contra el Deportivo Cali Seguidamente Viene Alianza Petrolera Y termina En la ciudad de Loca con el Independiente San Fabi Bien Dos Uno Y tiene derecho A responder la siguiente Para que empate la serie Si ve lo fácil Siguiente pregunta Siguiente pregunta A ver Nombre tres integrantes Tres integrantes De la búsqueda del fútbol Robinson Lecheverdi El director Cristian Y Héctor Fabio Valencia Eso Muy bien Se empató Y voy a hacer La de la victoria Ya Nombre De tres jugadores Manizaleños Que actúan En el fútbol Colombiano Tiene primero El porque acertó Tres jugadores Manizaleños Que actúan En el fútbol Colombiano En la liga Israel Alba Uno Cinco segundos Uno Dos Tres Cuatro Y el otro Ramiro Sánchez Ganó ¿Cierto? Claro 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 Israel Alba John Freddy Salazar Ramiro Sánchez Alejandro García Jorge Cardona Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A ustedes Muchas gracias Segunda de las voces del todo Gracias por la compañía Sigue nos escuchando Mañana los enero La sintonía La sintonía Ayúden Más La sintonía Más 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Se fue con Bolet. Y otro aniversario con ustedes, ya son dos con ustedes. Muchas gracias. ¡Muchas gracias a vosotros! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por venir. Muy bien, más gente. Juan, vamos a conversar con más personas acá, de las Voces del Fútbol, que estamos en vivo a través de nuestro YouTube Live. Seguimos en vivo para todos. Don Juan David Morales, querido abogado y amigo. ¿Cómo está? Cris, gracias. Excelente evento este. con todos los fríos y los regalos me dieron que usted come poquito pero que de todas maneras yo me comí lo mío y lo del sobradito y al lado afortunadamente gracias por acompañar muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el rato muchas gracias por la invitación de verdad muy contento van a ser los mejores en el grupo deportivo que genera todo entusiasmo y esa vibración que momento y que rato tan bonito en el vídeo yo creo que el único momento fantástico que me lloró mucho fue cuando los campeones de la compañía gracias por la compañía muchas gracias a todos muchas gracias 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 como le pareció todo excelente muchas gracias por la invitación el esfuerzo enorme y la respuesta de todos maravilloso se nos estaba regañando porque yo era muerta de la risa porque cuando me preguntaba yo no podía responder en la risa pero no los niños que son muy malos que solo nos ha presentado a eso la pasé muy bien la notaba como poco actualizada como embolata no, yo no sé es que en el partido del zoo yo no lo puedo escuchar porque estaba en otra actividad que mal y en las cosas que se quedan a preguntar más del programa muchas gracias bien ya nos vamos a tomar la foto seguimos acá conversando con un gran amigo con un gran amigo de Pasión Blanca que también está acá en este evento de los Voces del Fútbol estamos en vivo con una masiva presencia ¿verdad Don Julio? una masiva presencia de oyentes a través de nuestro YouTube Live después del programa Al Aire Don Alberto Marulanda bienvenido Don Cristian Hernández muchas gracias por esta invitación la han sacado como se dice del estadio y los felicito realmente fantástico en todos los sentidos y creo que es merecido ¿le gustó el evento Alberto? un evento maravilloso poco usual es un evento desconocido que realmente marca una pauta Alberto Digo gracias gracias usted sabe que es amigo y que nos encanta tenerlo acá en las Voces del Fútbol y ojalá gane el blanco que esto sea completo claro Cristian eso es lo que estamos esperando todos y que mañana todos se corone por una victoria muchas gracias gracias vamos por acá Paulita un espacio por acá otra colega de los medios de comunicación de Telecafe Paula bienvenida hola Cris saludos para ti para toda la gente y bueno nada feliz usted es resavidadita para comer pero yo la vi comiendo con gusto no estaba muy rico sí soy resavidad para comer pero sí ahí me he comido lo que se pudo ¿no? que no fue sin premio ¿no? sí muchas gracias Paula Rodas del Canal Telecafe también acompañándonos a ver por acá vamos cerrando vamos a tomar también algunas fotos vamos a cerrar primero el en vivo Silvio permítame yo despido al profe venga profesor Germán es un crítico de nosotros un oyente crítico fuerte profe por este lado por favor Germán Cardona bienvenido profe ¿cómo ha estado? muchas gracias muy bien Silvio muy amable gracias por la invitación a este de las transmisiones del fútbol ¿qué nos puede contar? no yo creo que Manizales hay pues muchas apuestas para escuchar opciones que transmiten y comentan el fútbol pero considero que la opción más seria que tiene Manizales en análisis del fútbol en estas cosas en todos los sentidos porque Robinson es un conocedor a fondo de lo que es la táctica y la estrategia usted es una persona que lee muy bien los partidos que lo ve con un muy buen criterio tiene un excelente narrador Cristian es un hecho que mantiene muy bien informado con muy buenos datos entonces creo que tiene un excelente grupo bueno yo si soy soy un poquito ácido en la crítica pero me parece que es importante porque a través de eso crecemos todos y aprendemos el fútbol no no nos la sabemos todos Dios le pague por venir o yo Mancho gracias muchas gracias Silvio gracias por la invitación y usted sabe que soy fiel fiel oyente de este de este grupo deportivo no solamente yo mi esposa también quedamos al estadio seguimos las transmisiones y bueno entonces esto va a ser coordinador de la lista Manizales siempre nos honra con su presencia gracias de verdad que si Mancho un gran jugador de fútbol además señores nos vamos del aire que le quedó Silvio de todo esto yo quedo tranquilo contento alegre apenas me están sirviendo señor ya nos van a servir pero sabe que quedo contento yo quería estar con la gente que nos escucha con la gente que está con nosotros a Robinson Dios le pague a todos y cada uno de los que llegaron Dios les pague a todos mil y mil gracias al grupo de trabajo a Luz Marina a Héctor a toda la gente a los muchachos de la prensa que llegaron a don Julio César Agudelo que sin él era imposible igualmente que el ñato que estuvo con nosotros en la parte de cámara a Chavita Dios le pague Chavita excelente atención bien servido organizado Chavita y la gente la gente se fue feliz con ella empezamos y con ella nos vamos doña Isabel muy agradecido con mucho gusto fue con todo el corazón felices de estar con ustedes y atendiendo y la verdad que mil mil gracias sin palabras nos vamos a toda la familia de Chavita aquí está también Laurita venga gracias Laura es hija de Chavita gracias Laurita por toda la atención por todo lo que pasó muchas gracias a ustedes también a nuestros oyentes que fueron las personas que eligieron a Chavita en serio estamos muy agradecidos con ellos y con ustedes por darnos esta oportunidad gracias muchas gracias Laurita entonces yo mañana vamos a estar en el programa de 1 a 2 y en el estadio Palo Grande a las 6 y media en la información con la transmisión de Once Caldas Atlético Nacional desde Palo Grande un partido fundamental clave ya les contábamos que el once va a tener tres novedades que va a volver Eduard López que va a estar Alejandro Artuntu acá nuevamente y que Danovey Quiñones va a arrancar en la mitad de la cancha en la formación inicial mañana sumar ayer los resultados se dieron para Once Caldas mañana Once Caldas tiene que hacer la tarea ese es el detalle nomás Cristian Dios le pague a Robinson a la distancia Dios le pague a todos a Luz Marina a Héctor a todos los colegas y amigos un abrazo despidamos nos vamos gracias a todos por acompañarnos somos las voces del fútbol desde Asados Chavita mañana desde cualquier lugar gracias a todos nos escuchamos en la radio mañana a la una de la tarde y luego a las 6.30 la transmisión del partido entre Once Caldas y Nacional con las voces del fútbol el grupo que hace la diferencia en Caldas y Manizales felicidades para todos